Hola, bienvenido a Fact Japan, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre las obras de arte hechas con los materiales más finos que te puedas imaginar, el Nihonga. Nihonga, literalmente cuadro japonés, se refiere a toda obra de arte que se apega más a las convenciones niponas de cómo hacer pintura, y es la contraposición de Yohoga, que significa cuadro occidental, que está más apegado a las convenciones europeas. Ambos términos comenzaron a utilizarse después de la restauración Meiji en 1868, pero la historia del Nihonga nos lleva hasta el siglo X, cuando se desarrolla el Yamato-e, el primer estilo pictórico que realmente se cree como japonés. El Yamato-e se separa de la pintura china al intentar ser narrativo. Utiliza grandes espacios como sustento, ya sea biombos o enormes rollos de papel, para contar una historia. Utilizando grandes escenarios con pequeños personajes y textos escritos en cana. Durante siglos se fue desarrollando este tipo de arte, utilizando nuevos soportes como abanicos, kimonos y biombos. Igualmente extraían colores de todo lo posible, minerales o vegetales. O simplemente utilizaban tinta negra. Llegando al siglo XIX, se toman todos estos elementos, se regulan de manera académica y nace el Nihonga como lo conocemos hoy en día. Como soporte siempre se va a utilizar papel washi o tela heguino. El primero es papel artesanal hecho a mano, a base de bambú, cáñamo, arroz, trigo y plantas locales como el kaji, el gampi y el mayumi. El segundo es tela de seda de gusanos. Actualmente los pigmentos ya se pueden conseguir de fuentes artificiales, pero los artistas de renombre siguen utilizando los métodos tradicionales. Moliendo según el grosor que ellos quieran, conchas marinas o piedras semipreciosas como la turquesa, el apiazuli o el cuarzo. El polvo obtenido se pasa por un fijador hecho de una resina llamada nikawa. Esta es derretida a fuego lento, se le agrega el polvo de color, se mezcla con el dedo y se le diluye con un poco de agua. Dependiendo la cantidad va a ser el tono del color obtenido. También se hace uso de papel de oro y plata para hacer las escenas mucho más vistosas. Sus temas se encuentran limitados. Por lo regular van a ser retratos de animales, plantas y mujeres hermosas. Rara vez vamos a encontrar paisajes o bodegón, aunque si los hay. Hay una discusión sobre si una obra realizada sobre papel washi o eginu, solo con tinta de barra y algunos detalles en papel de plata u oro, se consideraría nihongo. Ya que al ser solo tinta se acerca más al sumie, que es el arte de hacer pintura con tinta china. Pero este no se limita a los soportes que acabo de mencionar. En la actualidad las técnicas y materiales del nihonga han evolucionado junto a las tendencias. Por lo que vamos a ver trabajos más arriesgados. Por ejemplo como los de Miyoki Tanove, Makoto Fujimura, Hiroshi Senju y el famoso Takashi Murakami. Si, el de la florecita. Tanto obras clásicas como modernas son exhibidas en museos de todo el mundo. Y el nihonga no solo se limita a los japoneses. Ya que artistas de todo el mundo se inspiran en esas obras y crean sus propias pinturas originales. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Y no olvides suscribirte para YouTube. No olvides suscribirte para más contenido sobre asalkales. ¡Debo haber permanece en su casa con Portal! No olvides suscribirte para más información y activar. ¡Nos vemos! No olvides suscribirte para más información. Los resultados de la personalidad. Sufesos y color ufesos y activar. Les videos. ¡Nos vemos! Tres.